¡Coco de Manrico y de Coca-Cola! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! Y queremos que sepan también las televisiones que están aquí hoy que el conflicto lo vamos a hacer internacional. ¡Hasta que la Atlanta no nos escuche! ¡Ya entienden la zona, compañía Coca-Cola España! ¡Estos trabajadores van a seguir peleando! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! Este mensaje va para las televisiones. Este conflicto hace tiempo que es internacional y cada vez va a cobrar más fuerza. ¡No vamos a parar de hacer boicot a la marca Coca-Cola! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! ¡Coca-Cola solo entiende un lenguaje! ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje! 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 ¡Coca-Cola, hueca y sabotaje!